... Hacemos seguimiento a lo que ocurre en la troncal a la costa. Las autoridades anunciaron reuniones con gremios de transportadores que temen circular por la vía tras la alteración del orden público entre Valdivia y Tarazá. Las caravanas de acompañamiento por parte del ejército y la policía ya están funcionando. Fortalecer la red de participación cívica, ejercer mayor control militar en los sectores puntuales donde se ha registrado presencia de grupos armados ilegales son algunas de las medidas establecidas por el presidente Iván Duque luego de su visita por el Bajo Cauca antioqueño. Atacar fuertemente esas estructuras criminales que han generado este daño en estos últimos dos días. Ante el temor expresado por los gremios transportadores para desplazarse por la vía que de Medellín conduce a la costa atlántica, la policía antioquia también hizo sus propios anuncios. Vamos a hacer algunas reuniones con algunos de los gremios precisamente para escuchar esas inquietudes y articuladamente con ellos mirar cómo podemos fortalecer nuestra capacidad operacional en beneficio de ellos. Por ahora, caravanas del ejército y la policía escoltan a los vehículos de carga hasta el municipio de Caucasia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!